¡Hallo! ¡Hola! Herzlich willkommen auf meinem YouTube-kanal. Bienvenidos a mi canal. ¿Quieres aprender a hablar en alemán? ¡Du bist hier richtig! ¡Es el lugar justo para ti! Me gustaría mucho ayudarte a aprender alemán. Muchas personas piensan que el alemán es difícil, pero depende del método. Hoy vas a aprender algo muy útil que todas las personas que están aprendiendo alemán tendrían que saber. En este vídeo vas a aprender a hablar de manera formal en alemán y a hacer preguntas. Es muy importante saber hablar de manera formal en alemán porque hablan de ustedes con todo el mundo. En realidad no con sus amigos, pero en el trabajo, en la calle, con personas que no conocen o que no conocen bien. ¿Fangen wir an? ¡Empezamos! Si has visto mi primero vídeo, has aprendido que los verbos en alemán terminan en en por ejemplo fliegen volar machen hacer denken pensar essen comer gehen ir a pie fahren conducir 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 pero también ir con un vehículo por ejemplo en autobús o en coche fahren porque es importante porque ahora vamos a necesitar todo eso para hablar de manera formal fahren denken gehen machen son infinitivos pero muy fácil tienes que poner si antes de esas formas para hablar de manera formal ¿qué significa si? ¿y por qué tenemos que poner algo antes del infinitivo? en realidad si que se escribe si pero se pronuncia si significa usted y también ustedes no ponemos si antes del infinitivo solo que la forma formal de los verbos en alemán parece la forma del infinitivo y en realidad tienen la misma forma eso significa que va a ser muy fácil desde ahora puedes conjugar todos los verbos alemanes de manera formal ¿sí? por ejemplo sie essen significa usted come o ustedes comen si fahren usted conducen o ustedes conducen si denken usted piensa o ustedes piensan si gehen usted va a pie o ustedes van a pie si fliegen usted bola o ustedes bolan y como se puede saber cuál de los dos queremos decir si estoy hablando con una persona es claro que no estoy hablando con nadie más si hay un grupo estoy hablando con todo el mundo de manera formal y si está claro para las personas que están allá que no estoy hablando con ellas solo estoy hablando con una persona la persona con quien estoy hablando entenderá eso significa que cada vez que quieres hablar de manera formal en el presente en alemán lo que tienes que hacer puedes buscar en el diccionario o en tu móvil la traducción de un verbo español y poner si antes de eso ¿cómo se hacen preguntas en alemán? es muy fácil tienes que invertir la posición del sujeto y del verbo ¿qué significa? significa que en vez de decir sie fliegen fliegen sie en vez de sie machen machen sie en vez de sie gehen gehen sie entonces ahora ya sabes hacer preguntas y eso lo sabes hacer ahora para todas las oraciones o frases que quieres decir porque es la única manera de hacer preguntas en alemán invertir la posición del subjeto y del verbo y si queremos decir algo más trases o oraciones más largas por ejemplo si quieres decir voy a berlín por ejemplo vas en avión ich fliege nach berlín nach nach se pronuncia es como la j en español nach 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 significa asia y también a depende del contexto lo importante es que lo utilices antes de decir ciudades o países por ejemplo ich fliege el video si te ha gustado el video por favor pongas un like no te olvides de escribirte a mi canal si te ha gustado este video y si quieres recibir notificas de mis próximos videos en los comentarios del video si quieres puedes poner también los temas los asuntos de los cual quieres que yo hable en mis videos si tienes una pregunta estoy aquí y intentaré hablar de eso en uno de mis próximos videos gracias danke bis bald hasta pronto tschüss chau 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 chau